Si bien, las novelas turcas han demostrado ser excelentes producciones no solo por sus espectaculares guiones dramáticos, sino también por el atractivo y talento de sus actores. Hay algo por lo cual estas telelovelas destacan por sobre otras producciones internacionales. Y es la facilidad con la que un actor puede llegar a ser suplantado de un episodio para el otro. Parece ser normal que en Turquía los actores abandonen las novelas por diversos motivos. Después de todo, y a pesar de la inconformidad del público, el personaje sigue siendo el mismo más allá de quien sea la persona que lo interprete. Estas son, 9 novelas turcas que cambiaron a sus actores y actrices. Número 1. Elif. Melek, una sirvienta enamorada del hijo de la casa donde trabaja, queda embarazada. Cuando su patrona se entera, envía a la joven lejos sin permitir que su hijo Kenan, se entere que va a ser padre. Con el paso de los años, Melek comienza una relación con un hombre violento que quiere vender a su pequeña hija Elif. Para salvar a la niña, la madre la entregará al cuidado de una sirvienta que aún trabaja en la casa de Kenan. Así, Elif crecerá como criada en la casa de su propio padre. Esta telenovela, cambió a dos de sus actores. El personaje de Kenan, padre de Elif, fue interpretado por Althog Seckiner, hasta el final de la primera temporada, y luego por el actor, Volkan Kolpan. Hubo dos posibles teorías que explicaron la repentina salida del primer actor. La primera, que Althog tenía otros compromisos inevitables, y la segunda, que el productor de la novela, no estaba conforme con su trabajo. El segundo cambio actoral que se vio en esta serie, fue el del personaje, Ipek, que fue interpretado por tres actrices diferentes. La primera, fue Gul Fersarigul, quien le dio vida al personaje durante los 30 primeros capítulos. Luego, el papel pasó a manos de la actriz Sinem Karanfil. Y a partir del capítulo 57 hasta el final, fue Sin Benin, la encargada de interpretar a Ipek. Número 2. El secreto de Feriha. Esta novela, narra la vida secreta de una bella joven de clase media, que a base de mentiras y engaños, se hace pasar por una estudiante millonaria en la universidad. El secreto de Feriha, ha cambiado a tres de sus actores secundarios. Unal, el padre de Emir. Fue interpretado durante la primera temporada por el actor Eray Uzbai, y fue a partir de la segunda temporada, que Murat Onuk, tomó su lugar. El personaje de Tulina Taveili, también sufrió un cambio de actrices de una temporada a la siguiente, y es que inicialmente, fue la bella, Ebru Nurtan, la encargada de darle vida a este papel, para después pasar a manos de la actriz, Shide Miltem. Finalmente, la actriz, Turku Turan, interpretó a Gulsum en un inicio, para luego ser reemplazada por Beijing Hermes. Número 3. El sultán. Esta exitosa novela que narra la vida del gran sultán Suleiman, uno de los gobernadores más poderosos del imperio otomano, sufrió el cambio actoral de dos personajes. El político veneciano, Albi Segriti, fue interpretado inicialmente por el actor Tancelo Ángel, y posteriormente reemplazado por Hermann Saban. No obstante, el cambio más drástico y que en un principio fue muy criticado, fue el de la sultana Hurrem. Debido a problemas personales, la talentosa actriz, Mediemu Serli, fue diagnosticada con síndrome de agotamiento y tuvo que abandonar la novela al final de la tercera temporada, dando paso a la gran actriz, Baire Persin. Número 4. Guerra de Rosas. Gurlu, nació en un barrio humilde pero creció en una lujosa mansión, ya que su padre trabajaba allí como jardinero. Con el paso del tiempo, el exnovio de la hija de los dueños de la casa, a quien Gurlu siempre admiró, se cruzará en su camino, y ambas mujeres se enamorarán del mismo hombre, desatándose una gran guerra de pasiones. Esta novela, cambió a dos de sus personajes. La actriz, Sarah Paksoy, abandonó el personaje de Kaire, debido a nuevos compromisos laborales, en su lugar, Arsene Gursap, se quedó con dicho papel. El personaje de Brooke, también fue interpretado por las actrices, Alma Tersik, y Elena Vyunova. Número 5. Esposa joven. La historia, narra la trágica vida de una niña de 13 años que es obligada a casarse para cumplir las arraigadas tradiciones del anticuado pueblo en el que vive. Esta novela, cambió a tres de sus principales actores, razón por la cual fue ampliamente criticada por el público en general. El primer cambio, llegó a finales de la primera temporada. La actriz, Gozemu Kabelat, encargada de darle vida a la maestra Melek, abandonó la novela argumentando que no podía soportar más la violencia psicológica infligida por su compañero de reparto, Orhan Simsek. La actriz, Ben Giosdur, se quedó con el papel de Melek hasta el final de la novela. El segundo cambio llegó durante la segunda temporada. El actor, Orhan Simsek, que interpretaba a Sad Kirman, confesó sufrir un serio trastorno bipolar que lo llevó a asesinar a su padre. El hombre fue detenido, y el actor, Boris Shagmak tomó su lugar en la novela. El último y peor de los cambios, llegó en el capítulo final. Cuando la propia protagonista, Kagla Simsek, fue reemplazada por la actriz, Kaira Sabsi. Al parecer, Kagla renunció a su personaje porque la producción le debía dinero. No obstante, los motivos nunca fueron del todo claros. Número 6. IntiCam. Esta serie, cuya traducción al español, quiere decir venganza, narra la historia de una joven llamada Bevin, que cuando era niña fue enviada a un orfanato, ya que su padre, acusado injustamente de un delito que no cometió, fue enviado a prisión. Con el paso de los años, el padre de la protagonista muere en la cárcel, y ésta, bajo una identidad diferente, buscará vengarse de las personas que traicionaron a su progenitor, arruinando su vida. Esta novela, cambió a dos de sus actores. Uno de los personajes principales de la historia, Rusgar Renisi, fue interpretado inicialmente por Neha Tichler. Pero al finalizar la primera temporada, el actor abandonó la serie explicando que no estaba feliz con el rumbo que estaba tomando la historia. No obstante, hubo algunos rumores que explicaron que en realidad, el actor tuvo problemas con algunos compañeros de rodaje y también con el alcohol. Jihito Schenner, fue el encargado de continuar con el papel, a partir de la segunda temporada. Por otro lado, la actriz Ilshad Shelevi, quien interpretaba inicialmente a Ashley Zaglam, abandonó la novela dejando en su lugar a la bella actriz, Seine Posder. Número 7. Las Mil y Una Noches. La historia, narra el drama de una mujer que tras la grave enfermedad de su hijo, y un costoso tratamiento, se ve obligada a pasar la noche con su jefe millonario, a cambio de dinero. Con el tiempo, la pareja termina enamorándose y enfrentando una serie de difíciles situaciones que les permitirá poner a prueba su relación. Luego de las dos primeras temporadas, la pequeña actriz Feizan Shapa, quien interpretó a Buket, sobrina de Sherazade, fue reemplazada por la actriz Feizan Gunes. Al parecer, los padres de la pequeña decidieron que su hija dejara la novela, ya que el trabajo era muy pesado para ella. No obstante, algunos rumores explicaron que en realidad, Feizan tuvo la oportunidad de ir a una escuela en Estados Unidos, y ella decidió priorizar sus estudios frente a la actuación. 8. Me robó mi vida Bajar, es una joven que desconoce que es adoptada. Su abuelo, no aceptaba la relación entre sus padres, por lo que tras separar a la pareja, entrega a su nieta a los sirvientes de la casa, que la crían como si fuese su propia hija. Durante años, el abuelo de Bajar es atormentado por la culpa, y cuando finalmente decide decirle la verdad al padre de la protagonista, que desconocía la existencia de su hija, el anciano muere. Entonces, los padres adoptivos de Bajar, deciden presentar a su hija biológica, Efsun, como la verdadera hija del millonario. La actriz Ailbuke Pusat, que interpretó a Zeynep durante la tercera temporada, abandonó la novela dejando su lugar a Beril Callar, durante la cuarta y última temporada de la historia. Número 9. Kosem, la sultana A diferencia de las otras telenovelas, esta historia, que narra la vida de la mujer más poderosa del imperio otomano, tuvo un cambio actoral planificado desde un comienzo. La producción buscaba plasmar la vida del personaje principal desde su infancia hasta su adultez, por lo que para ello, se contaron con tres diferentes actrices que interpretaron a la sultana Kosem. Anastasia Silimpiu, fue la encargada de darle vida al personaje en su etapa adolescente, mientras que Beren Saat, interpretó a una sultana que si bien seguía siendo joven, era mucho más madura debido a las difíciles situaciones vividas. Durante la segunda temporada, fue la actriz Nurgul Yesil Yeh la encargada de interpretar el papel de una Kosem adulta y ambiciosa. ¿Tú qué opinas de estos cambios? ¿Conoces alguna otra novela turca que haya reemplazado sus actores? Cuéntamelo en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!